de generación y expulsión de hidrocarburos. Se realizó un modelamiento 1D en el software Genesis de sistemas pesuríferos, para lo cual se definieron las propiedades geoquímicas originales asociadas con el concepto de fases orgánicas y los valores promedios de TOC, índice de hidrógeno obtenidos a partir de la interpretación geoquímica regional. Para floresantes, para pepices. Entonces, aquí en el norte del área de San Jacinto, de acuerdo con el modelo de geoquímica regional, hipotéticamente se definieron dos intervalos generadores, que son la formación canzona con fases orgánicas depositadas en ambientes marinos carbonáticos y la formación en paleoceno con fases terrígenas con materia orgánica terrestre, rica y resinas. Entonces, estos intervalos generadores tienen una madurez compatible con el inicio de la ventana de gas, tienen reflectancia de la vitrinita de 1.3%, una tasa de transformación del querógeno del 85% y una alta eficiencia de expulsión del 85%. Entonces, según el modelamiento de la secuencia estratigráfica, aquí tenemos que nos genera expulsión de gruegas para ambos modelos y la máxima profundidad de encerramiento se dio aquí en el dioceno tardío, al final del depósito de la formación tubaraca. La madurez térmica de la secuencia basal en la ventana de gas y los intervalos generadores cretácicos tiene una madurez compatible con ventana de gas, una reflectancia de la vitrinita de 1.8% y una temperatura de 180 grados centígrados para este modelo. Tiene una alta transformación del querógeno del 98% y una alta eficiencia de expulsión del 95%. Para la cuenca del baño inferior del Magdalena se hizo el modelamiento en el depósito del plato. Se utilizó ese modelo del pozo Ligia 1 que alcanzó el oligoceno temprano y esto se completó con la sección retácica de docena del pozo plato 1X. Este modelo nos permitió hipotéticamente definir cuatro intervalos generadores en el cual tenemos la formación tablazo, la formación la luna, el paleoceno tardío y la formación ciénaga de oro. Hay que aclarar que esta última, la formación ciénaga de oro, no se confirmó como intervalo generador. Simplemente se modeló para verificar si alcanzaba procesos de expulsión de hidrocarbús. Aquí como conclusiones, entonces tenemos que en las cuencas sinusa jacinto y valle inferior del Magdalena es posible identificar por lo menos tres tipos de facias organicas con potencial para la generación de crudo y gas. Las primeras son las facias marinas de la formación cansona en el cretácico tardío y turbaniano, en el campo de la cretácico tardío, los cuales presentan un alto contenido de materia orgánica, un alto índice de hidrógeno y el potencial generador de crudo de excelente, de bueno a excelente. Pues estas facias serían las responsables de la generación de los crudos que están caracterizados en la cuenca sinusa jacinto y en parte de los crudos mezclados que aparecen en la cuenca del valle inferior del Magdalena. El segundo tipo de facias son las unidades del parioceno, que en este caso sería la formación a rollo seco, son facias orgánicas con una mezcla de querógeno continental y marino, con un potencial entre regular y excelente y estas pueden ser las generadoras de los crudos terciarios identificados en los campos y los resumaderos de las cuencas sebaldas. El tercer tipo de facias corresponde a unas facias con alto contenido de materia orgánica continental, en este caso sería la formación cienaga de oro, que tiene un potencial de generación menor a las otras 12 posibilidades de que nos presenta el proyecto, pero podría estar asociado a generación de gas y algo de fruto. Las cuencas entonces presentan, como habíamos dicho, una excelente calidad de gravedad P.I., tienen alto contenido de hidrocarburos saturados, bajos contenidos de azufre y en los resumaderos es posible identificar la mezcla entre crudos livianos y condensados, lo cual indica un refresco impermanente de las cuencas. Bueno, para la mezcla de los crudos se tiene pues el proceso de un primer pulso que tuvo una biodegradación intensa y una segunda carga de hidrocarburos en la cual está presente los crudos livianos, que forman parte de la mezcla que se ha obtenido en las cuencas. Bueno, también la correlación de crudos permitió definir los ambientes de depósito entre ambientes marinos proximales y deltaicos hasta ambientes marinos y biciclásticos y estos tienen una alta correlación con la evaluación con las fases identificadas en la evaluación clínica del agua. Para los tipos de gases entonces tenemos dos tipos principales de gases los gases que son producto de cráqueo primario desde el querógeno como los identificados en los gases de la cuenca de sinusa jacinto y los de cipuco boquete y por otra parte los gases setos como el de muepagé y algún gas de sinusa jacinto que provienen de un cráqueo secundario en la cuenca. Entonces como conclusión principal del proyecto tenemos que a pesar de que la cuenca del rayo inferior de Magdalena ha sido clasificada como una provincia gas pront tenemos evidencias para clasificarla como una cuenca o el pront porque tenemos se han encontrado todo el espectro de fluidos desde black oil hasta gas seco pasando por condensados y gases úmiles y de igual forma la cuenca sinusa jacinto también presenta evidencias claras de que los sistemas petrolíferos caracterizan una cuenca oil pro muchas gracias quisiera agradecer el trabajo de César Mora y mis colegas de la NH muchas gracias tenemos tiempo para una pregunta buenas tardes la pregunta que tengo es si si se puede tener acceso a algunos datos que tú mencionaste por ejemplo tú dijiste que había 200 pides de roca generadora en arroyo seco en unos pozos tú puedes decirnos qué pozos son el intervalo generador está en el pozo P5 que decoró la NH P5 pero tú tenías varios ahí sí o sea pues en el modelamiento pues se realizó pues con base en ese intervalo generador de la formación de roca rollo seco y pues podemos usarlo los otros datos están disponibles también y lo mismo lo del dato de 1.3 de reflectancia vitrinita eso es en qué pozo eso es de que que tú mencionaste en la zona de perdices que había 1.3 de reflectancia vitrinita ¿tienes el dato de dónde salió de dónde proviene ese dato o ¿te puede ayudar para respetarse si es que es del modelo y está calibrada con algún pozo la historia térmica está calibrada con los pozos que son más o menos que tienen un nivel de maduro menor sí esa es la pregunta porque yo recuerdo que ahí pues lo máximo era 0.6 0.7 entonces 1.3 me pareciera después porque la posición del pozo no ha sido la posición del modelo ¿cómo se puede yo puedo reencuadrar algo tengo solución en este plan puede reencuadrar pero suavecítico se va a ser un zoom suavecítico igualmente no pierda las diapositivas cuando se quite el fondo digamos de escritorio se va a irse cerca y esto muchas gracias María Rosa los invitamos a un break en esos momentos retomamos sesiones a las 4 y media en esta sala continúan las sesiones ajustadas a las cuentas nuevas y emergentes en el salón 2 las presentaciones asociadas a los shows y está también abierta toda la posición de pozos